Te has comunicado conmigo, en este momento se me hace imposible tomar tu llamada. Dejo un nombre, un número, corto mensaje a la brevedad posible, te devuelvo tu llamada. The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye. Subo un poquito el micrófono. Hey ya. Desde hace tiempo este género estaba esperando una revolución. Sí. Ok. Acá en el bar, presente. Ok. Directamente desde la factoría de Flow. El galleón, ajá, la prensa, esto es una revolución distinta. Para verlo de lo que es Baby Freak. La máxima expresión del galleón, la tanto es bloqueo como con la máxima, una maravilla. Ahora paso pa' la sensación, te voy a hablar claro, jodido va a ser franco. Tú eres un gorila pero yo no estoy manco, mano capaz de descargar un rifle de asalto. Hoy que me nunca paro. No te equivoques, que viste que a mis tigueres yo le doy un toque. No te equivoques, que viste que a mis tigueres yo le doy un toque. No te equivoques, que viste que a mis tigueres yo le doy un toque. No te equivoques, que viste que a mis tigueres yo le doy un toque. Un Juan o un Juan Antonio, se chavaron porque voy directo pa'l matrimonio. Allá en el infierno donde se goza, donde la gente habla malo y es más sabrosa. Mi vocablo lo divido en prosa, jugosa, pa' ponerte las axilas grasosas. Llegó la araña que el idioma daña, la real academia yo se la dejo a España. Así que mala mía si me pongo perverso, pero es que tú me tienes escupiendo verso. Sola, sola. Segunda edición El presidente del género Este es Memo papi Yo Memo Tú sabes No trates de engañarnos pa We run this shit Tú lo sabes Go Go